Hoy comí muchas cosas diferentes Por eso es que yo tengo que lavar mis dientes En la mañana y después de la comida No se me olvida, no se me olvida En un vasito yo pongo aguita En el cepillo pongo pastita Frente al espejo y con muchas ganas A mi cepillo yo muevo así Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo De un lado a otro, de un lado a otro Adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera De adentro hacia afuera, ahora tom aguita Y a enjuagar Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo De un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera Ahora toma agüita y ya enjuaga Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo De un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera Ahora como agüita, ya enjuaga